¿Por qué maté a Polo? ¿Por qué maté a Polo? Yo he matado a Polo. Yo maté a Polo. Se mató a Polo. Yo maté a Polo. Maté a Polo porque... Bueno, dicen que yo lo maté, pero... En el fondo siempre le he querido mucho, le tenía mucho cariño y no podía seguir viéndole sufrir así. Del hecho de que Polo mate a Marina y se lo cuente a Ander me ha trastocado totalmente mi relación. Porque he matado a Marina y ya va con toda mi alma. Yo creo que las personas que se merecen no existir y seguir robándonos oxígeno, pues no, debían de estar aquí, ¿no? Lo maté porque teníamos una relación, por ejemplo, con Cayetana. En un momento de ira es como la única salida que tiene Cayetana. Obviamente igual no le hubiera gustado cargárselo, lo único que quería era que él se fuera de su vida, pero así es lo que pasa. Yo maté a Polo porque tenía celos. Se ponía a mí en camino. En el amor y la guerra todo vale. Porque desequilibró a toda la clase, entonces no me pude concentrar para estudiar. Desde que me cuenta que él mató a Marina, mi vida ha sido un infierno. Por lo tanto, me lo quité encima. Fue un poco por accidente, pero... Cuando leí en guión que le mataba a Rebeca, al principio no tenía ni idea de por qué pasaría. Luego entiendo mucho por qué quiere matarle. He matado a Polo por razones obvias. Porque él mató a mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!